saludos queridos suscriptores fuertes y polémicas predicciones hizo la astróloga money vident quien ha acertado gran parte de sus declaraciones el mes pasado la astróloga money vident que se caracteriza por su precisión para las predicciones que realiza acertó al asegurar que el hijo de megan macre es varón sin embargo también lanzó una predicción que impactó al mundo entero la vidente también dijo que no es del príncipe harry la polémica predicción de money vident puso en duda la paternidad del príncipe harry pues según la experta el hijo de megan marques no es de harry acusando indirectamente a la exactriz de swiss de infidelidad como ya todos sabemos el hijo de megan macre nació esta mañana y tanto él como su madre se encuentran en perfecto estado y muy saludables según informó el príncipe harry cuando salió a dar la noticia el duque de suces se mostró inmensamente feliz con el acontecimiento anunciando que su esposa a un niño predicción que acertó money vidente por otra parte en el vídeo donde aparece la vidente haciendo sus predicciones también vaticina la sucesión del trono al príncipe carlos pues la reina isabel lo dejaría por cuestiones de salud según money vidente finalmente habló también sobre los rumores que rodean a los duques de cambridge de quienes predijo se divorciarían a final de año por la supuesta infidelidad por parte del príncipe william déjanos saber tu comentario y suscríbete para más noticias